Y por ahí hay otra hembra Estos igual los reproduces con... No, 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 ojalá Estos Solo dos zoológicos lo logran Honolulu y España Faunia Madrid Esto es el santo grial de la reproducción Yo creo que en cautividad O sea, es tu meta, me imagino Y la de muchos De verdad Nerd no ha podido con ellos O sea, ahí te la Sí, no, sí, son creadores muy... Ya de muchos años, ¿no? Y muy experimentados Y no ha podido reproducirlos Ven acá Venga, semibordo Entonces es un varano cocodrilo Varano cocodrilo Ven acá Ven, ándale Ándale No, este... Kraken sí tiene uñas de águila Así es Sí se le ven César Boricola Varano cocodrilo De Papua, Nueva Guinea Nombre científico Varanus Científico Varanus salvadori Mi varano favorito ¿Con él empezaste? No Pero ya de los que están Sí ¿Cuántos años tiene? Conmigo Debe tener entre 7 y 8 Él debe tener 10 O sea, ya no lo compraste Cría, cría Lo compré más o menos de ese tamaño Oh vaya, pues sí Estos cuántos años viven Ahí está otra cosa Regularmente Te dicen ¿Cuánto vive un varano? No, pues que me vivió 12 años Me vivió 15 años Puta, es mucho Es poco Un varano puede vivir hasta 30 35 años Bien cuidado Entonces Sí, sí Pues imagínense como si ahorita Uno se muriera a los 35 A los 40 años Se muere joven, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, de acuerdo Entonces ¿Qué pasa con esta especie? Esta especie Las engordan también muchísimo Y mira, Kraken De hecho, tú le sientes Si quieres, siéntela acá Se le hunde para adentro Nosotros estábamos cometiendo Ese error De sobrealimentarlo Por verlo mórbido Kraken es uno de los más grandes En cautiverio en el mundo Este De hecho, ahorita José Luis Fue a España No sé si viste Sí, sí, sí Va a sacar un video de fauneo De faunea Madrid Que son los que reproducen Son los maestros de esta especie Y le digo Oye, José Luis ¿Cómo están los salvadores? Como Kraken Sí Dice, no Kraken estaba como los komodos Está bien grande Dice, Kraken es muy grande Sí, está muy grande Ojo, no es tan bueno Porque me está costando mucho trabajo Reproducir Sí, es lo mismo que he escuchado Con, por ejemplo Pitones Pitón reticulado Sí, exacto Burmén Hasta la misma pitón bola Si es una pitón bola muy gorda O muy gordo Está complicado Ojo, con este Lo que tuvimos Por suerte Hicimos un Este Una química sanguínea Con nuestro veterinario Y Venía ya con problemas De hígado Le dimos un regenerador hepático De hígado Y de calcio Le dimos un regenerador hepático Y Kraken es otro Regenerador hepático Come una vez En invierno come cada dos semanas En verano come cada seis días Es un baranazo Es súper chingón Súper ramable Súper dócil Y la verdad es que Él era la estrella Una tomita así Para que vean que sí está bien grande Él era de las estrellas de Animalia Pero Ahora se me estresaba muchísimo Muchísimo No pues sí Lo que daría cualquiera Por tomarse una foto Con Muchos se la tomaron Muchos se la tomaron Sí fuimos a mucho Sí fuimos a cuatro o cinco Expos Pero terminaba harto Y la verdad Verlo aquí tranquilito Cómodo Sí Sí No me gusta No te gusta hacerlo sufrir No, no, no No, vean que patitas No, está Está impresionante De verdad En persona es mucho más impresionante ¿Verdad? Mucho más De verdad sí se ve O sea Tú lo ves Se ve muy salvaje O sea Se ve No sé Se ve como hasta peligroso ¿No? Hasta cierto punto Sí, sí Pero Pero pues tú ya Como dices ya Tú ya sabes Qué temperamento tiene El lenguaje corporal Exactamente Miren Las de águila No, están grandísimas No, pues qué chulada Qué chulada animal tienes La verdad No puedo decir No puedo decir lo contrario Mide tres metros De punta a punta Entonces tú tienes la hembra De... Es otro proyecto en conjunto Cracken es mío Totalmente Y un amigo Nos trajo a la hembra Para proyecto en conjunto Está por allá De hecho ahí se ve Más chiquilla Más tímida Esa si muerde Esa no la vamos a sacar Porque no quiero que me muerdan No, ahí está agrando Toto en su terraria Le falta muchísimo De hecho Nos vamos a ir ya De aquí Y Este No, no, no De hecho ya es una medida Muy chica para él Trato de compensar Con ciertas cosas Manejo focos UVB Par 30 para factor visual Un... Este Un LED de 6500 Kelvin Oh Vuelvo a repetir Esto no me lo saqué Como de la manga Yo me asesoro Con la gente que sabe Con la gente que trabaja En los zoológicos Y justamente Los que reproducen eso Me están enseñando Que onda con lo del factor visual Que nos comentan Que acá en México Y en América Que es normal Le ponemos poca luz Pocca luz Pocca luz Entonces Regularmente De hecho tú métete A los foros así Gringo Y los varanos Tienen como muy poca luz Y pues viven en penumbras Y eso también afecta Tanto al ánimo Como al Chundo de factores Sí Entonces Si no, no se le iguala De la mejor manera Su hábitat Eso es lo que hay que recordar Hay que igualar el hábitat Si no igualas el hábitat Vale para tres cosas Porque pues entonces El animal no se te va a dar Sí, pues sí Pasamos a una cosa Media fresa Pero Va Esta Esta Es una carpet Mordedora Mordedosísima Es una Morelia Es pilota Cheyney Fase Cebra Esta si es codominante Esta si la cruzas Con una Bueno así decirlo Normal Y saca Metad y mitad Teóricamente Todavía no las he reproducido No, 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 no Si todo sale bien Con lo que te estaba platicando De los estudios que hice y todo Ajá Si intentaremos Pero no con ella Ella es muy chiquita Pero con una de las De las grandes Morelia es pilota Cheyney Esta es nacida con Andrés Galeana Que pues para mi gusto Es el mejor reproductor De carpets en el país Maneja la mejor calidad Entonces esta es de él Nacida con Es una joyita La verdad es que ahorita Se ve súper opaca Porque está en premuda Pero De esta si no había Yo visto así Esta fase Si esta fase No y con él Te quedas No Te saca unas cosas Horribles Horriblemente hermosas Si No, no, no Esta preciosa A ver Con me creo Crótalo Este entonces Es el Heterodonacicus Serpiente nariz de cerdo Son semivenenosos Manejan su veneno Con una Una Sus dientes hasta atrás Como si fueran muelas Entonces para que este Te mordiera No es como que me esté Aventando un free handling Con una crótalo Sino que Es muy difícil Que te muerdan De entrada Él se que no muerde Solo Diz que cree que va a morder Si Este Pero para que te muerdan Tiene que acomodarse mucho Hasta el final Que está su mordidita Y te tiene que pasar Hasta el final Para inyectarte Es un veneno Prácticamente como Si fuera el de una abeja Que si eres alérgico A la abeja Puede hacerte más reacción No, muriendo Pero si te puede hacer más reacción Pero regularmente Lo que platican A las personas Que han mordido Es que Se te hincha la mano Como si te picara Una araña Una abeja Va, va, va Me gustan La verdad He visto varias Me gusta mucho Esa especie Yo desde hace muchos años Yo desde hace muchos años Quería una Y ahora se me dio La oportunidad Tengo tres Pero Pues a ver Espero Estas no creo reproducir Este año Por la hembra Él es el macho El hombre es más chica Entonces No creo poder Y Decíamos De la cría Que está acá La cría Que está acá Vamos a moverla A él ya Medio Lo habíamos presentado En mi canal Es especial Para ti Especial Y especial Para mí Y en su vida Es un Para no Este Con Problemitas Él es Oliver Es un varano Ornato Nacido por Partenogénesis En el país Que significa La partenogénesis La hembra Puso los huevos Sin haber estado Con un macho Nunca Y la hembra Misma Inseminó Sus propios huevos Como la Virgen María Y te puso Un huevo Puso dos huevos Donde nace Bueno Varios huevos Donde dos cedieron Y nacieron Uno lo tiene un amigo Y otro lo tengo acá La cosa con este Es que tiene las patas chuecas Las delanteras Las tiene hacia atrás Ah si Es verdad Cuando nació Me dijeron Los expertos Pues dale Una muerte digna No va a poder nacer No se va a poder dar Pero soy aferrado Como Si Si Él ya se está muriendo Y lo sondeé Durante el primer mes y medio Con comida directa Comida y vitaminas Si velo Aquí está Ya come solo Se avienta Muerde Si Es un cabroncito Y es una madre única A nivel mundial Porque Son contados los casos Que se han dado De una De partenogénesis Y dos De varanos Ornatus En cautividad Son súper A pesar de que muchos dicen Ah yo me compro El varano de la sabana Porque es muy fácil O el nilótico No es fácil Los nilóticos Y los sabanas Son de los más difíciles Pero son los más económicos Por eso llegan más fácil A las manos De la gente Inadecuada Muchas veces O inexperta Como yo también En algún momento Fui inadecuado Para mi sabana Entonces Esto es una joya Porque realmente A pesar de sus patitas De Las dos delanteras ¿Verdad? Ajá Sus patitas Discapacitadas Y todo Es una joya O sea es un varano Nacido por partenogénesis Pues uno nada más lee ¿No? Textos de científicos O de revistas Sí, sí, sí No que la partenogénesis Y que se te haya dado Y que se haya dado Aquí conmigo Me digo Güey No sé por qué se dio aquí Pero tampoco Es como que Porque realmente No es por buenos cuidados Sino realmente es Fue al azar Muy al azar Es suerte La partenogénesis Hoy por hoy No se ha comprobado Que sea por otra cosa Que no sea suerte Entonces Pues ahí está Pues qué bonito Un milagrito El milagrito Me vamos a decir Listo Pues vamos a los Varanos Varanos Prasinos El varano esmeralda Varano verde de árbol Estos son varanos Varanos arborícolas De el subgénero Apturosaurus Son de los más comunes En colecciones europeas Gringas Pero pues acá en México No son nada comunes Estos varanos Es como Vamos a decirlo A lo mejor La cago en decir Pero son como Como los varanos Camaleones Por así decirlo ¿Qué quiere decir? Son arborícolas Necesitan un ambiente Más tropical Necesitan un sistema De lluvia Ramas Corchos Etcétera Etcétera Estás de acuerdo Que son uno de los Varanos También en manutención Por lo menos En el gasto primordial Es muy caro Me imagino O sea Tu primer gasto O sea Tanto comprarlo Como comprar el terrario Como adaptarlo Todo eso Me imagino Me imagino Que es de los más caros Corchos Foco de UVB Super adecuado Eso que tenemos ahí Es ese que se ve Como un basulito Es un termohigrómetro Wi-Fi ¿Qué quiere decir? Que me manda señales A mi celular Si se subiera O bajara la temperatura Si se subiera O se bajara La humedad Manejamos un sistema De lluvia Ya que ellos No son tanto De meterse Aguas estancadas Que manejamos Desde el celular Y que únicamente Vamos a activar Desde una aplicación Y empieza a aventar El agua Ya está temporizado Con unos Contactos Wi-Fi Que también nosotros Vendemos Para que Ustedes los programen Y se les suba La humedad A estos A estos animales Manejamos Ellos son totalmente Insectívoros Se le puede dar Muy de vez en cuando Un poquito Un premiecito Un pinky Un poquito De huevo cocido Pero no roja Si hay un poquito De pollito Cositas así Manejamos aquí Uno como si fuera Vivario Un sustrato Con un piso falso Con malla Para que cuando Se estanque mucho El agua La liberamos Por esta Este Lave de paso Manejamos corchos En las paredes Porque esto Es súper importante Que se le ponga El carcho en la pared Para que puedan trepar Para que puedan trepar Caja nido Con un tubo De PVC Son súper nerviosos Eso sí Este Corchos huecos Que también nosotros Los vendemos Nosotros vendemos El corcho Este El tubo de corcho Para la decorar Y se dissencen En súper padres La verdad es que es Muy muy bonito O sea Digo a la vista No sé si en el video Se aprecia Pero está súper bonito Y aparte son huecos ¿No? Por dentro Para que sirva Para que escondite Y trepadera Foco UVB Y LED 6500 K Para ser tropicales ¿Recomiendas Los 6500 K Este LED Para Dependiendo De los númenes Que busques Dependiendo Del tamaño Del terrario Pero para Para tropicales En un encierro De por lo menos 70-60 centímetros De alto Sí Para tropicales Estos son arborícolas Están muy bonitos ¿No? Y si se la pasa Allá arriba ¿No? Esperamos que Al principio Desde el próximo año Tengamos nuestra Primer puesta Esperemos Estimularlo Ya que esto Es una especie Distinta No todos los varones Se reproducen igual Es como las pitones No todas las pitones Por más que sean pitones No todas se reproducen igual Entonces pues Ahí andan Esto es tu primer Ahora sí Como dicen Es tu primer Reproducción De esta especie De esta especie Sería la primera No muy bien Esta amigos Esa es la especie Que les comento Que a mí me gustaría Y digo Que bueno Ojalá que esté Charly Para que Pues Seamos uno De tus primeros clientes Nos daría muchísimo gusto Para comentar Un poquito de costos Estos animales Siempre vienen De captura Todos vienen De captura O la mayoría A menos que sepas Que vienen De un criadero Estadounidense O europeo En específico Con algún buen importador Rondan entre los 17 Y los 20 mil pesos Captive breed Yo creo que más o menos Los daremos en 20 mil pesos Aproximadamente Pero todavía no cantamos victorio Más terrarios Más focos Más sistema de lluvia Más alimentación Más un montón Aparte Siento yo Bueno Por lo que he estudiado Sobre estos Estos baranitos Su alimentación Su alimentación Si es bastante cara Por el hecho De ser insectívoros Si tú no Reproduces tu alimento Vivo Te va a salir caro Claro Bien caro Entonces yo les recomiendo Exactamente eso Si quieren tener uno de estos Pues traten de convencer A la esposa A la mamá A la novia De oye Voy a criar cucaracha Porque si te vas a gastar Yo creo mi propia dubia Y creo mi propia lobster Con eso alimento A la Madagascar No porque soy súper alérgico A la Madagascar Cañón Me pone súper mal Me encierra la garganta Entonces este Pues ahí está Es el susto Del terrario Ese es su punto focal Y Está muy bonita Es la chiquita Me imagino que es La hembra Es la hembra La del fondo No pues qué bonito Qué bonito terrario Este Charlie La verdad este Un 10 Un 10 Está Está muy bien Tiene buena ventilación Me parece genial Eso de la tubería Porque Se estanga mucho Por el sistema de lluvia Tuve problemas De estangamiento Por los animales Es lo mejor Y no Y para sacarla De acá Pues me imagino Que sería súper complejo O sea Es un Todo un show No Pues qué Qué bonitos Me gustan mucho Y esperemos que Pronto se Aúnan A la colección Del Blacky Blood Estos son Los huevos Para Black Dragon Pues qué chido Ocupas ver mi culita Este Perlita Perlita más bien Perlita ¿Cada cuánto los revisas? Una vez a la semana Una vez a la semana Ya cuando tienen más meses Una vez cada No Sí Sí Una vez a la semana Este Ahorita los he estado Enterrando más Porque he tenido un poquito De problemas con la humedad No sé por qué Pero A ver lo que te iba a decir Veo que Si los entierras Completamente Una porción 500 gramos de sustrato Pongo 800 de De agua De agua Estás poniendo más agua Y aún así se te está Teniendo Estás teniendo problemas Con la Sí 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 Son 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 la onda Aquí tienes a los 20 En este topper O nada más acomodas Acomodas Espesante No Si quieres Mira acércalo Para acá Estos son los de ayer Y bueno gente bonita de YouTube Pues como ven Esta es una parte Digo Una parte No sé Será la mitad Más o menos Más o menos La mitad La mitad de Lo que tiene aquí Charly En su creadero La verdad es que está Todo bien impresionante Ahora sí que Muy buenos encierros Se ve la calidad La calidad Eso Creo que es algo Que es súper importante O sea si queremos hacer algo así como esto O tanto vender animales exóticos O sea tener comercializador Criar Como criar Yo creo Incluso tenerlos de mascotas Deberíamos nosotros Cada uno de ponerlo De ponerlo De nuestra parte Tanto monetariamente Como de tiempo Para que tengamos animales sanos O para que nos vivan Como dices No Cinco Seis Diez años Cuando estamos acostumbrados únicamente Que vivan Cinco Diez años O cinco Bueno Nos tocó ver Una desgracia Hijo de su madre Ahí está Es el día a día Sí Ahorita lo grabamos Y ahorita lo va a hacer Hay que cambiar Sí Porque sí ¿No? ¿Qué pedo? Dice Quítate Chado ¿Qué cosas? Bueno pues mejor Vamos a Vamos a terminar el video Porque Creo que Charlie ya Tiene que chambear Como todos los días Así es esto Y bueno pues gente bonita de YouTube Esperemos que les haya gustado este video Acá abajo Les voy a dejar Todos los datos Para que puedan buscar a Charlie Recuerden que vende Vende alimento Vendemos focos Vendemos alimento Corchos Vendemos a los animales Cría en cautividad legal Nos especializamos en varanos A veces me preguntan ¿Tienes pogonas? Eso Regularmente eso no No manejo como otros animales Que no usan varanos A veces tengo uno que otro pitón Pero muy raro Entonces Realmente los esfuerzos Son los varanos Y los varanos nacidos en cautividad Si quieren hacemos una segunda parte Vengan a ver Que tal les van los likes A este video Si no No hacen nada Pero si les gustó Pues hacemos una segunda parte De este video Ya arreglando este desmadre Pero pues ojalá les haya gustado No si de verdad Está muy bien Esperen la segunda parte Porque la verdad Está muy chido Recuerden darle like Si tienen muchos likes Este video Muchos likes De verdad Pues vamos a hacer la segunda parte Así es que Pues bueno Suscríbanse Suscríbanse al canal de Charlie Que está muy bueno Muy buen contenido La verdad también igual Gracias Y pues Nos vemos en un siguiente video Como siempre Les digo amigos Cuídense mucho Pero cuiden más A sus reptiles Bye ¡Suscríbanse al canal de Charlie